Hola a todos, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo capítulo de El Viento del Este Si, por fin volvemos al Viento del Este, yo sé que algunos teníais muchas ganas de regresar a ver que pasaba con Morgan después de todo lo que pasó en el último capítulo y si esta vez es necesario, porque como ya sabéis que nos hemos tomado un pequeño break pues hacer recopilación de lo que pasó, vale, aunque yo creo que algunos lo tenéis muy presente yo lo tengo bastante presente porque además todo este tiempo he estado pensando madre mía que va a pasar con Morgan, en fin, bueno, básicamente para el que no lo haya visto o el que no se acuerde, lo que pasó en el anterior capítulo es que Morgan pues tuvo un pequeño desliz vale, ya sabéis que Morgan es nuestra bruja, está aprendiendo, está ahora mismo en un nivel bastante alto de brujería en la escuela, vale, en la escuela de magia pero, pero, mientras estamos aprendiendo a ser brujas no podemos utilizar nuestros poderes fuera del reino mágico, vale eso es algo muy importante, es una norma, digamos que es la norma número uno de la magia y es básicamente no mostrar tu verdadero ser a los seres no mágicos, vale entonces, pues partiendo de esa premisa, Morgan tuvo un pequeño desliz como digo y es que, pues ha utilizado la magia, ha utilizado la magia y no solo un pequeño hechizo una pequeña poción, yo que sé, para mejorar las plantas o algo así, no ha utilizado la magia defensiva, bueno, más bien agresiva en este caso y es que, pues tuvo un pequeño conflicto, ya sabéis, con la señora Mackenzie la verdad es que hay que decir en defensa de Morgan que es que la señora Mackenzie se estaba poniendo en un plan que no había Dios que la aguantara pero bueno, básicamente atacó a la señora Mackenzie porque se le fue de las manos y la congeló, vale, la dejó ahí petrificada, congelada no sabemos qué ha pasado con la Mackenzie, no tenemos ni idea y Morgan, pues asustada, se fue corriendo a casa de su prima Dora, vale y allí, pues Dora la acogió y pasó la noche ¿Por qué estamos aquí? Bueno, pues porque Morgan se acostó anoche en la cama de su primadora pues preocupada, se quedó dormida y de repente se ha despertado y está en el mundo mágico y más concretamente en la escuela mágica, vale en el centro este de magia y hechicería ¿Qué ha pasado? Bueno, pues básicamente lo que ha pasado es que la han teletransportado aquí ella no se ha teletransportado sola, lo han hecho, vale ¿Y qué pasa? ¿Dónde está Morgan? Bueno, pues Morgan la tenemos aquí que la pobre mía pues efectivamente, pues la han pillado, claro, la han pillado ¿Por qué? Porque deben de tener algún tipo de sistema por el cual los aprendices, si utilizan su magia fuera del mundo mágico pues los sabios lo saben, vale lo captan, captan la energía, captan que se ha utilizado la magia de manera inapropiada y entonces, pues bueno, automáticamente pues la han traído para acá, vale Ella no sabe qué ha pasado, o sea, de repente se ha despertado aquí y ha sido como, what the fuck ¿Qué hago yo aquí? ¿Qué está pasando? A ver, ¿dónde estoy? Porque, a ver, vosotros sabéis, estáis viendo que esto pertenece a la escuela mágica, vale pero Morgan no lo sabe porque esta zona de la escuela mágica es una zona secreta a la que poca gente tiene acceso, vale o sea, aquí no tiene acceso todo el mundo entonces Morgan ni siquiera sabía de la existencia de estos pasillos y de estas celdas que para qué tienen estas celdas los sabios aquí, los brujos para qué usan las celdas en fin, bueno, pues lo primero que podemos saber para qué usan las celdas es para contener a alumnos un poquito que se han ido de madre, ¿verdad? Así que Morgan está aquí está ahí, engancha el teléfono está intentando mandarle mensajes a su primadora a ver si pilla un poquito de cobertura porque os voy a decir un secreto en los sótanos del reino mágico pues no hay mucha cobertura que le vamos a hacer la ciudad mágica da muy poca cobertura pero bueno, vamos a intentarlo a ver si le llega algún mensajito vas a enviarle un mensaje de texto aunque no sé si se puede enviar tengo puesto creo el Slife of Life no, no lo tengo puesto, vale tengo que ponerlo el Slife of Life porque ha habido una actualización así que lo vamos a hacer por aquí y mándale un mensaje de texto a tu prima y le pones Dora, por favor, estoy encerrada en algún sitio no sé muy bien dónde estoy pero necesito que vengas a buscarme por favor, o sea, es que no sé si a lo mejor te puedes transportar a donde yo estoy o algo así obviamente Dora no se va a poder transportar porque ya os advierto que bueno, veis esto en el suelo estos símbolos que hay en el suelo esto impide que aquí dentro se puedan utilizar cualquier tipo de hechizo o magia que no sea por parte de los sabios, vale esto está completamente protegido a hechizos, a transportaciones raras y cosas así, vale o sea que no va a poder Dora venir tan fácilmente a rescatar a Morgan pero claro, además es que no sabemos si la podríamos rescatar porque realmente Morgan ha hecho algo malo es decir, ha roto la primera de las normas de las brujas no sabemos que va a pasar ni que van a decidir los sabios que van a hacer con ella vale, pero bueno parece que Dora nos ha contestado al mensaje, vale y Dora básicamente le ha puesto ay madre mía Morgan, ¿dónde estás? no te preocupes voy a intentar ponerme en contacto con nuestra Suprema de nuestra Kelarre para ver si ella lo puede solucionar vale, porque creo saber dónde vas a estar, vale creo saberlo pero bueno, no te preocupes estás en la ciudad mágica solo que en los sótanos de la ciudad mágica no te preocupes porque no te han llevado a ningún sitio extraño vale, o sea yo sé que eso será difícil madre mía qué mensaje más difícil más largo es un mensaje de voz vale es un mensaje de voz para el que lo dude no te preocupes voy a llamar a la Suprema y a ver si podemos ir a ayudarte tú aguanta prima y no digas nada tú no digas nada o sea, hasta que no estés en presencia de tu Suprema tú no digas absolutamente nada esta boca es mía bueno, pues eso va a ser Morgan se va a quedar aquí esperando a su prima así que bueno vamos a ver si conseguimos que la Suprema venga y ver a ver qué es lo que va a pasar con Morgan porque de bueno, pues parece que sí que Dora ha podido traer a casi parte de la Kelarre o sea, casi las más importantes de la Kelarre de su Kelarre a la Suprema a Megan y también ha traído a las dos profesoras que son esta que se llamaba Luna y Zoe ¿vale? que son digamos como las brujas más antiguas dentro de la Kelarre las más poderosas y también las más sabias que forman o que conformarían digamos la autoridad dentro de la Kelarre junto con la Suprema ¿vale? son como sus dos consejeras así que ya han venido han venido a por Morgan o por lo menos a ver qué ha pasado porque está Morgan encerrada si se puede hacer algo por ella o no y qué tienen pensado hacer los sabios con Morgan ¿vale? porque eso es sobre todo muy importante así que vamos a ver Megan si tienes suerte y te puedes reunir bueno por supuesto ha venido Dora pensabais que Dora no iba a venir por supuesto que ha venido a salvar a su prima o sea porque claro Dora cuando se ha levantado y ha visto que no estaba su prima ella ya se lo ha olido porque ella sabe un poco cómo funciona este temillano y realmente cómo funcionan en la ciudad mágica son un poco estrictos con esa norma pero realmente es que es una norma que ha hecho que las brujas puedan seguir existiendo desde hace mucho tiempo si los humanos o los no mágicos supieran que las brujas existían pues obviamente ya se han dado casos de que han salido a la luz brujas y los humanos no tienen una buena forma de actuar respecto a todo esto así que antes de que pase cualquier cosa pues bueno cogemos y los solucionamos cuanto antes morguen hola que tal hola sabio simeon que tal quería hablar con ustedes si no les importa si cuéntanos megan supongo que habrás venido por lo que tenemos en el sótano verdad si pues precisamente por eso he venido hablar de riesgo sobre la sobrecarga no sé que ha podido hacer mi hermana de aquelarre pero por supuesto como soy su suprema pues respondo por ella recuerda primero antes de hablar megan que si eres su suprema pero de momento morgan está bajo la responsabilidad de el centro de magia y hechicería con lo cual no respondes por ella sino que nosotros respondemos y decidimos que es lo que hace en el caso que nos atañe vale básicamente hablar de mercantes con pociones vente aquí morguen lo de morguen va a ser complicado vamos a intentar meterle también en acciones añadir al grupo para que no se nos vaya vale vamos a ver morguen yo entiendo que ella ha abusado de la magia fuera de las de la ciudad mágica y pues obviamente eso es lo que ha pasado muy bien veo que estás bien informada y como comprenderás eso es algo que es muy 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 grave vale y no podemos permitir vale y simeon simeon que está aquí sabéis un poquito aquí en la retaguardia va a decir bueno a ver que no es nada que no haya pasado anteriormente con algún que otro alumno vale o sea entendemos que cuando uno está empezando a utilizar la magia pues se empieza a volver muy poderoso y realmente a veces es difícil retenerse vale o sea eso lo vamos a tener en cuenta pero morguen va a decir no 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 vamos a ver de quien es la la pupila es mía porque ella es de magia indómita ella es mía es mi pupila me pertenece a mi así que yo decidiré que es lo que hay que hacer sobre ella o no bueno parece que no hay no hay un consenso entre los sabios sobre qué hacer con morgan eh chicas vamos a intentar bajar a ver a morgan a ver si nos dejan vamos a ver morgan ay dios mío hablar de riesgo sobre la sobrecarga claro y de percance de pociones a ver si desde aquí sé que quieren hablar vamos a ver chica pero bueno no te habían dicho que la primera de las normas es no no me dejan hablar que la primera de las normas es no liar la parda fuera de estas paredes por favor morgan ya ya lo sé lo siento pero es que es que de verdad ha sido muy complicado megan estaba hablando con la mujer de mi padre recientemente descubierto y me estaba diciendo cosas muy feas de verdad y no me he podido resistir yo lo siento mucho lo sé sé que la he cagado pero por favor por favor prometo no volver a hacerlo de verdad o sea es que no lo voy a volver a hacer en mi vida pero vamos a ver esta señora sabemos si está bien o no está bien va a preguntar megan vale y dora le va a decir a ver yo esta mañana antes de pasar por aquí he pasado por casa de los mackenzie y la mackenzie estaba bien la he visto salir de su casa o sea que está descongelada vale ha sido pues un percance de un ratín y ya está vale pero pero yo creo que está perfectamente y crees que que habrá habrá notado algo o se acuerda de algo pues no lo sé eso es difícil ver el alcance de hasta cuándo hasta cuánto va a ser ella consciente de que morgan le ha hecho o le ha lanzado algún tipo de hechizo ya es que eso puede ser un problema claro en fin bueno a ver yo voy a intentar hablar con L L por favor vamos a ver L L amistosa alegra del día ay L por favor tengo que hablar contigo bueno por cierto para los que pensabais que estas dos tenían una relación efectivamente estas dos tenían una relación vale ay entusiasmarse por magia ay L por favor me tienes que ayudar con morgan a ver no te preocupes megan vamos a intentar uy que no nos hemos dado ni un beso todavía que monicas se quieren en silencio que lástima a ver acariciar mejilla acariciarle la mejilla un poco L por favor tú sabes que morgan jamás le haría daño a nadie si no fuera por un buen motivo vale y ya sabes que pues morgan tiene una vida familiar muy complicada y bueno pues que todo eso está bajo mucha presión y es poderosa entonces pues es es importante que que lo tengáis en cuenta no o sea las circunstancias no es solo que se haya saltado la norma sabes lo que te quiero decir cariñín ay di que si tú tengas engatusada un poquito eh hablar de percances tú y yo hemos tenido percances así y alguna vez se nos ha ido la mano si lo sabes no bueno os voy a contar un poquito como está la situación de morgan vale morgan ha sido traída aquí porque de momento va a ser retenida hasta que decidan que van a hacer con ella vale que castigo la van a imponer en principio la norma eh de no usar magia fuera de eh la ciudad mágica es muy importante vale es la norma principal cuando uno ingresa eh como un brujo como hechicero vale eh es muy importante eso pero claro eh también hay que tener en cuenta que eh hay tres sabios y los tres se tienen que poner de acuerdo en cuál va a ser la eh el castigo a morgan vale o sea cuál va a ser eh la medida a tomar por ese desliz que ha tenido y por ese incumplimiento de esa norma tan tan complicada vale voy a quitarles la autonomía porque si no me van a traer por el camino de la amargura bueno una vez ya les he quitado la autonomía para que se estén quietos porque tengo que controlar muchos sims que no tengo en la univada doméstica y si no va a ser un infierno os voy a contar un poquito las cosas están tal que así vale son tres tres sabios pero morgan obviamente como es el mentor como es el maestro de morgan en la disciplina de magia indómita que es su magia principal vale él se ve como en el derecho y que tiene más autoridad que el resto vale y eso morgan lo va a defender de aquí a ad infinitum o sea eso va a ir a muerte con ello que pasa que por otro lado L aparte de pues tener una relación con megan vale que eso también pues la hace estar un poco del lado de morgan aparte de eso también a ella le cae bien morgan y además ha visto que tiene mucho potencial y ella entiende la situación por la que ha pasado y que ese tipo de desliz aunque no carente de gravedad vale es grave pero sí que habría que dar una segunda oportunidad vale porque ella pues se ha criado en un mundo en el que no existía la magia de repente ha recibido unos poderes bastante desarrollados para lo que esperaban de ella vale y pues todo eso como que se ha juntado y ha hecho un cóctel explosivo y pues ha pasado lo que ha pasado vale lo primero que han hecho los sabios es informarse de si la Mackenzie está bien y efectivamente está bien está viva no se ha muerto no ha pasado nada lo que no podemos saber es si la Mackenzie va a saber de la existencia de los poderes de Morgan o no vale o sea eso no lo pueden saber pero los sabios sí que saben algo que Morgan no sabe y es que la Mackenzie es un licántropo es una mujer loba vale que pertenece a una familia de hombres lobo ¿qué pasa? pues bueno que la norma dice que no se puede utilizar la magia frente a seres no mágicos fuera del ámbito de la ciudad mágica pero pero hay una salvedad a esa norma y esa salvedad es que justo está en la frase seres no mágicos y los licántropos son seres que no tienen magia pero en cierto modo sí lo tienen porque ellos se transforman con la luna llena o sea si eso no es magia ¿qué es? básicamente ellos también son seres sobrenaturales entonces eso es lo que defiende L vale L defiende que como el agravio ha sido o el hechizo ha sido contra un ser sobrenatural como ellos vale pues que el castigo de Morgan que obviamente sí que habría que castigarla pero el castigo debería ser más leve vale eso es lo que ella propone y Simeon digamos que Simeon es el neutral vale Simeon ve que obviamente Morgan tiene unos poderes muy desarrollados y muy potentes para lo que esperaban de ella vale y eso por un lado a él le da miedo porque piensa que se le puede se puede descontrolar se le puede ir de las manos y puede ser un peligro vale y eso nunca queremos que pase porque no queremos que un brujo sea peligroso puesto que si un brujo es peligroso aparte de poder hacer daño a gente inocente aparte de eso se le puede ir de las manos y descubrir todo el mundo mágico a los seres no mágicos y ya sabemos todos como reaccionan los seres no mágicos cuando empiezan a haber magia de por medio vale no reaccionan muy bien así que habría caza de brujas ya sabéis todo lo de Salem y esas cosas entonces eso es lo que se pretende evitar sobre todo en la sociedad de brujos vale que no se les descubra para poder vivir en paz y en armonía y que no les intenten cazar o experimentar con ellos y demás entonces Simeon está en ese punto en el que cree que Morgan puede ser un peligro pero también piensa que tiene mucho potencial como bruja y Simeon tuvo la oportunidad de conocer a la madre de Morgan al igual que el resto de los sabios vale y entonces él piensa que realmente Morgan está destinada a ser más de lo que parece ser vale entonces tiene ahí pues como esos dos balanzas o sea tiene la balanza como demasiado equilibrada y le cuesta un poco decidir que hacer con Morgan y Morgan Morgan que pasa con Morgan bueno pues como ya os he dicho Morgan va a intentar por todos los medios que su opinión sea la que más se tenga en cuenta como maestro mentor de Morgan en la disciplina indómita vale pero además es que Morgan lo que propone es atar los poderes de Morgan y que Morgan no pueda utilizar sus poderes ya nunca más y como los ataría uniéndolos a los suyos vale para que Morgan salvo que Morgan le diera un explícito permiso no pudiera utilizar jamás sus poderes vale obviamente esto es muy muy extremo la suprema no está nada de acuerdo con eso y de hecho va a discutir con Morgan en ese sentido porque le parece fatal lo que está pidiendo vale es decir me parece un poquito excesivo lo que estás pidiendo o sea tú no has sido joven y tú no has sido aprendiz vamos a ver todos la hemos cagado y tú lo sabes Morgan porque tú también has cometido muchos errores y aquí estás como sabio de la indómita si alguien hubiera hecho como tú quieres hacer con Morgan jamás hubieras llegado donde has llegado sin contar que has llegado por lo que has llegado vale y bueno eso a Morgan le va a sentar fatal porque ya sabéis que que le recuerden que es un segundón le sienta como el culo vale entonces aquí van a estar discutiendo una discusión súper súper acalorada no la puedes hacer eso acaba de despertar sus poderes tiene mucho potencial y puede llegar muy lejos no le puedes cortar las alas antes de que haya echado a volar vale que sí que ha cometido un error bueno pues castigarla vale castigarla pero no la quitéis los poderes y te parece no te parece un castigo atarle los poderes pues sí me parece un castigo pero por encima de lo que ha hecho ella es que además la persona a la que le he echado el hechizo está bien y es un licántropo es decir no es un una persona no mágica no es un ser no mágico es un ser sobrenatural solo que de otra especie diferente vale así que no te agarres a un clavo ardiendo porque es que me parece que te estás pasando tres cuelos esas cosas bueno bueno tiene un cabreo nuestra suprema que flipas vamos se está partiendo la cara por morgan la verdad que sí nuestra suprema es una gran suprema eso como que no como que no vamos yo creo que lo que tendréis que hacer es liberarla ya directamente mira mira que cabreada está o sea lo que tendréis es que empezar sacándola de aquí porque que sentido tiene tenerla ahí metida por favor es que no tiene ningún sentido mezquina sigue discutiendo claro que sí discutir sobre política no tiene ningún sentido como que no vamos a ver ella está ahí esperando su castigo vale y su castigo va a ser atar sus poderes y punto que no hombre que no puede ser ese su castigo vamos a ver vamos a poner un poco de calma vale va a venir Simeón y va a intentar poner un poquito de calma al respecto hermanos brujos no nos vengamos tan arriba vamos a intentar mantener la calma y vamos a intentar decidir que es lo que hay que hacer Megan tú eres la suprema pero aquí no puedes decidir puesto que Morgan al ser todavía un aprendiz de bruja y al estar bajo las enseñanzas de la escuela de magia pues tú no puedes decidir sobre ello vale en caso de que fuera tú alumna podrías pero en este caso no es así vale así que nos corresponde a L a Morgan y a mí llegar a un consenso vale y L va a decir efectivamente vamos a dejarnos de historias yo creo que ya tenemos muy claro cuál es la postura de cada uno de nosotros tres yo propongo que hagamos la vista gorda que le demos una segunda oportunidad y realmente si reincide entonces ya la castigamos vale pero yo de momento propongo no poner ningún correctivo o sea la vamos a dar un aviso yo creo que el aviso y el susto de estar aquí y pasar por esto va a ser lo suficiente como para que Morgan no quiera hacer más movidas de estas por favor no te vayas Morgan bueno pues eso es eso es eso es lo que yo propongo vale L propone eso y Morgan dice no 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 bajo ningún concepto se va a ir de rositas que ya estamos siempre con los amiguismos vale a ti lo que te pasa L es que conocías a su madre y eras su amiga vale y entonces pues tienes cariño por la hija pero ella sigue siendo igual de descontrolada que su madre a su madre se le piró la pinza y por eso acabó como acabó y yo no estoy dispuesto a volver para pasar a lo mismo que cuando la madre de Morgan vale y L le va a decir pero vamos a ver cállate Morgan no digas cosas que desconoces vale o sea cállate primero no hables de la madre de Morgan porque no porque eso sí que no te lo voy a permitir vale estamos hablando de Morgan y estamos hablando de una alumna punto y se acabó y tú lo que te pasa es que a ver si el que va a tener cierto resquemor vas a ser tú Morgan y por eso quieres que la hija de Claire sufra lo que no pudo sufrir la pobre Claire porque la pobre pues desapareció eh a lo mejor es que tenías un poquito de tirria a la madre de Morgan y por eso estás así pero que estás diciendo vamos a ver ella es mi alumna y yo me siento en la obligación bueno que sepáis que he tenido que quitar la puerta para que no se me vayan todo el rato porque me tienen negra se van todo el rato y yo aquí no puedo hacer nada y como a los sabios no los puedo meter dentro de la unidad doméstica pues no hay forma más que hacerlo así vale así que ahora mismo ya no hay puerta donde se puedan ir se van a tener que joder y aguantar aquí dentro aquí claro que sí bueno Morgan está flipando muchísimo escuchando todo esto que está escuchando lo de su madre lo de la Mackenzie que es un ser sobrenatural está diciendo que es un ser sobrenatural que es que es en fin a Morgan ahora mismo le va a estallar la cabeza lo único que quiere es irse a su casa meterse en su cama y dormir tres días directamente vale y bueno Simeon va a decir venga ya está se acabó vale vamos a llegar a un consenso votemos quien quiere votar a favor de lo que propone Morgan de atar los poderes bueno esta le está echando una bronca quien quiere votar a favor de lo que propone Morgan de atar sus poderes y que el controle los poderes de Morgan y que no los pueda utilizar salvo cuando el considere que debe liberarlos vale quien está a favor de eso y obviamente va a votar Morgan si o si y va a ser el único vale L va a votar a favor de que no se la castigue que se la dé un pequeño aviso vale o un gran aviso como lo queráis llamar pero que no se la castigue vale y van a decir bueno pues ella solo vota por esa opción vale y Simeon no ha votado por ninguna de las opciones de ninguno de los dos de sus compañeros vale entonces sabio Simeon sabio de la magia práctica el más práctico de todos los sabios que propones madre mía abracitos claro que si chantaje emocional bueno pues Simeon que él es muy sabio vale y bastante más tranquilo que sus dos compañeros más calmado más pausado va a decir bueno yo no estoy de acuerdo con ninguno de mis dos compañeros y quiero que vamos a llegar a un término medio está claro que lo que ha hecho Morgan es algo muy grave pero también es cierto que las consecuencias de momento no han sido graves es decir ha sido contra un ser sobrenatural que sepamos ese ser sobrenatural no sabemos si conoce o desconoce de la procedencia de Morgan y de sus poderes pero en el caso de que lo supiera tampoco le vendría demasiado bien sacarlo a la luz porque también le perjudicaría a ella misma puesto que ella misma es un ser sobrenatural así que en ese sentido digamos que los riesgos o las consecuencias del riesgo que ha ocasionado Morgan pues están limitadas ¿vale? entonces en ese sentido creo que Morgan tiene que ser castigada pero no creo que debamos de atarle sus poderes puesto que además Morgan tiene mucho potencial y a mí personalmente me gustaría ver hasta dónde la lleva ese potencial ¿vale? y Morgan está más cabreado con una mona claro obviamente está diciendo me cago en dos que de verdad esta gente y Simeon va a decir y si os parece bien creo que voy a tomar yo la decisión del castigo que va a llevar Morgan ¿vale? Morgan va a llevar un castigo obviamente y va a ser de la magnitud de lo que ha incumplido ¿vale? y puesto que es un castigo o puesto que era una norma principal su castigo pues no va a ser moco de pavo pero obviamente no va a ser quitarle sus poderes y Megan va a decir pero y entonces ¿cuál va a ser su castigo? bueno pues su castigo va a ser una maldición Morgan va a tener que sufrir una maldición de manera indefinida ya veremos a ver cuánto tiempo pero eh sufrirá una maldición de manos de uno de nosotros ¿vale? y puesto que Morgan si te parece bien y puesto que tú eres su mentor ¿vale? ahí le va a lanzar un capote a Morgan para que se sienta un poquito como que tiene más autoridad pues tú eres el que le va a lanzar la maldición puedes elegir la maldición que tú quieras y lanzársela y Megan está diciendo madre mía le vais a lanzar una maldición pero ¿cómo sois así? a ver es un castigo y es de manera indefinida es decir se puede revocar la maldición en cualquier momento cuando consideremos que su castigo ya ha sido cumplido pues entonces obviamente lo decidiremos entre los tres ¿vale? no lo va a decidir solo Morgan Morgan está en plan que no me dejan decidir nada me cago en todo pero bueno yo creo que esa es la mejor opción votamos por esa opción y por esa opción L va a votar ¿vale? va a decir bueno es una putada ¿no? que te hagan una maldición pero mejor eso que te aten los poderes ¿vale? ¿vale? así que como son dos votos contra uno a Morgan no le va a quedar otra que tragárselo con papas y pues aguantarse aguantarse con lo del tema de la maldición Morgan la pobre está echando unos nervios en plan ay dios mío un manojo de nervios dios mío que va a pasar conmigo a ver Morgan lo que has hecho es muy grave ¿vale? o sea es una de las normas más importantes ¿vale? eso lo tienes en cuenta no puede volver a producirse para que no pueda volver a producirse tenemos que castigarte lo entiendes ¿no? y Morgan va a decir sí lo siento mucho de verdad no va a volver a pasar prometo controlarme de verdad trabajaré mucho en ello y si me tengo que encerrar en mi casa sin salir pues me encerraré y Morgan va a decir bueno pues a lo mejor te toca encerrarte dentro de tu casa porque que sepas que tu castigo va a ser una maldición y Morgan una maldición ay dios mío sí va a ser una maldición la cual voy a decidir yo y que además ya tengo clarísimo que maldición va a ser la tuya y Simeon le va a decir pero no te preocupes Morgan ¿vale? porque esa maldición pues cuando consideremos que tu castigo ya ha sido suficiente pues la quitaremos ¿vale? retiraremos la maldición así que no te agobies ¿vale? o sea no es algo que vayas a tener de por vida claro porque Morgan está acojonadísima ha puesto una cara de dios mío voy a tener una maldición de por vida en fin bueno Morgan procede a la maldición de Morgan cuando tú quieras pues vamos a ello bueno pues como podéis ver Morgan ya tiene su maldición ay dios mío Morgan que ha pasado que eres verde bueno aquí tenemos a Morgan que tiene su propia maldición ella ya está bastante verde de ira de cabreo y en sí verde ¿vale? o sea Morgan en un alarde de mala leche que otra cosa no puede ser o sea tiene una mala leche que flipas la cara de Morgan se ha vuelto horrorosa relacionarse le costará mucho más y su presencia repugnará a los sims cercanos ay pobre Morgan madre mía bueno pues Morgan a ver yo que sé date con un canto en los dientes que Morgan quería quitarte tus poderes así que no sé que es peor en fin dejarme abajo en comentarios que os parece la maldición que ha elegido Morgan al final Morgan se lo ha llevado a su terreno si veis porque realmente lo que ha hecho es usar una maldición por la cual Morgan le va a ser muy difícil salir del reino mágico o sea realmente la tiene un poco atada no a sus poderes pero a ella sí en fin que le vamos a hacer Morgan es que toda acción tiene sus consecuencias bueno pues no le queda mal el verde y todo en fin bueno tiene ahí como unas verruguitas pobrecita mía bueno pues yo creo que vamos a dejar el capítulo de hoy por aquí en el próximo capítulo veremos a ver que como lleva Morgan esta maldición y como va a limitar su vida vale porque de momento esta maldición aunque pone aquí que son tres horas la vamos a mantener un tiempo indeterminado hasta que los sabios consideren que Morgan ya ha sufrido lo suficiente su castigo como para haber aprendido y no volver a repetirlo vale pero bueno hoy que sepáis que aunque parezca que no ha pasado muchas cosas en realidad para Morgan han pasado muchas y es que se ha enterado de varias cosas que no sabía una que algo le pasó a su madre por el cual Morgan dice que estaba como descontrolada eso ahí le ha quedado ese dato otra cosa que se ha enterado también es que la Mackenzie es un ser sobrenatural what the fuck y ella no lo sabía y además pues que cometer errores en el mundo de la magia pues tiene consecuencias que pueden ser consecuencias muy graves así que en todo caso vamos a tener que esperar para los próximos capítulos para saber que consecuencias aparte del aspecto va a tener esta maldición en la vida de Morgan así que nada yo ya me despido que madre mía ha sido una locura grabar este capítulo de verdad parece sencillo pero ha sido una tremenda locura así que por favor os agradecería un like super gordote a este capítulo si no estás suscrito suscríbete para no perderte lo que viene recuerda que si le das a la campanita te notificará YouTube cada vez que subimos vídeo nuevo y nos vemos en siguientes vídeos un besazo enorme chao chau 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 CC por Antarctica Films Argentina